Interactivos es una plataforma de producción e investigación acerca de los usos creativos y educativos de la tecnología. En esta edición de Interactivos hemos tratado el tema de los residuos, pero no vistos como una basura, sino como un recurso, no como un problema, sino como una oportunidad. Lo que estamos haciendo aquí es el puente de enlace entre el enfoque tradicional del reciclaje y el ecodiseño, que es la clave del nuevo modelo. Lo importante en estos talleres es prototipar, es crear juntos, trabajar juntos. Cada una de las personas que están ahí colaborando son muy importantes para el desarrollo del proyecto. Creamos una comunidad de aprendizaje y en esta comunidad conseguimos que cada cual ofrezca sus conocimientos y sus capacidades al resto de la gente. Mi proyecto trata sobre una extrusora de plástico. Una extrusora es una máquina que puede cambiar las partículas de plástico a un filamento que la idea es utilizarlo en impresoras 3D. Podemos triturar plástico desechado para transformarlo en un filamento 3D y ese filamento puede imprimir cualquier cosa que te imagines. Hace un par de meses constituimos una asociación que se llama Miogas, en la que pretendemos desarrollar el uso de digestores a escala doméstica, para que la gente pueda en casa tener estas máquinas y reciclar su propio residuo orgánico y generar biogas, o sea, energía renovable en casa. Y estamos desarrollando entre todos un proyecto que tiene que ver más con la economía circular, en el que estamos integrando comercios, productos y servicios que son amigables con el planeta y con la ciudad, orientando turistas y aprovechando esa fuerza que es predadora muchas veces en ciudades como Madrid, Berlín, París, para convertirlo en una fuerza, digamos, de cambio. Este proyecto es una propuesta de pensar la idea de hackeo no solo direccionada a las computadoras, pero a objetos. Entonces recorremos basuras, cosas en la calle, en el rastro y cambiamos todo de funcionalidad. El proyecto cambió en cuanto a la búsqueda de los objetos, mientras que en Latinoamérica la búsqueda era más azarosa y tiene que ver con la basura que encontraron en la calle, acá hay como un orden previsto para todo el tema de la basura y entonces la interacción que tenemos con las personas a las que les pedimos los objetos es de otra manera. Radiciclaje es un proyecto que busca experimentar con aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para enseñar un poco de conservación del medio ambiente y además, bueno, robótica y electrónica chicos. Que entiendan cómo es el concepto de la electricidad, cómo se prueban los elementos sin necesidad de aprender a usar un multímetro, un osciloscopio o cualquier otra herramienta, solo con unos destornilladores, quizás un soldador, eso sí hay que enseñarles. El EcoRobotTotem surgió a partir de una gran, gran, gran lluvia de ideas de nuestro grupo de interactivas. Pasamos desde querer generar una aplicación para poner en contacto a toda la gente que se preocupa por el estado del medio ambiente en el planeta y al final nos decidimos por la parte artística, que es la parte que nosotros desarrollamos, la de la interactividad. Y decidimos construir este robot con desperdicios tecnológicos. Mi proyecto se ha fusionado con el proyecto de EcoBoat para, por un lado, probar el kit de herramientas fabricando algo. En un principio mi idea era hacer un par de muros para una tiny house construida con esta técnica. En lugar de los muros, lo que se han construido han sido dos pontones para realizar el trimaran que compone EcoBoat. Aquí en España es más complicado tener botones de plástico y tenemos otro tipo de producto que no usan, como grandes convenios, paletas, todo ese tipo de plástico. Y con Carlos, quien tiene un proyecto de herramientas, hemos diseñado para hacer una ventura unida para hacer algo más poderoso, más grande. Mi experiencia ha sido intensa, emocionante y emocionante. De interactivos destacaría el espíritu que he visto, ¿no? Esa energía de los equipos. Estás todo el rato poniéndote a prueba, pensando, no sé, nuevas aportaciones, replanteándote todo. Es importante tener en cuenta los saberes previos de cada integrante que llega al grupo. Aquí hay personas de múltiples disciplinas que dan una visión bastante amplia de todos los aspectos del prototipo. Hay un flujo de conocimientos informal que no es simplemente lo que se aprende en los estudios reglados, sino todas las experiencias que tenemos entre todas. Es como un organismo en el que hay diferentes órganos. Cada uno tiene su especialización, unos tiran más a las dimensiones artísticas, pero enriquecen lo que están haciendo otros con una visión más meramente tecnológica o educativa. La mejor parte es que es todo open source. Science, como se ha especializado en los centros, ha become una profesión cerrada. Y esto es un experimento en cómo la ciencia puede ser realizada por todos lados, por todos los que sea documentada. Si es funcionado o no, no importa. Si es capaz de compartir cómo el proceso fue y lo que los resultados fueron, entonces estás haciendo la ciencia. Y estar con gente de todo el mundo, con experiencias diferentes, pero con la misma ambición de crear, innovar y hacer un mundo más sostenible, creo que es único y estoy súper agradecido. Y creo que hablo también en nombre de todos los compañeros y compañeras. El conjunto de gente opinando sobre este tipo de cambio del paradigma económico y de gestión de residuos y de consumo es el camino por el que tenemos que ir avanzando para llegar a un destino sostenible, lógico y circular. ¡Gracias!